Los voy a sorprender con mi secreto. Gaby, está deliciosa. Tienes que pasarme la receta. Claro, le daré mi secreto. Con esta cena me voy a lucir. El secreto de Gaby es Tesoros de la Cocina de Vanigaves. La más completa colección de recetas de la cocina internacional. Con útiles tips del chef y fotos a todo color. Todo con Tesoros de la Cocina. Mi secreto.